¿Qué opinas de San Valentín? Hay una presión a cancha entera con zapatos. Pero mañana es San Valentín y yo no tengo preparado nada. Tengo que hacerla sentir bien. Me caerá rendida, lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? Sí, estoy llamando porque me gustaría hacer una reserva para un almuerzo en el día de mañana. Tranquilo, déjalo en nuestras manos. Recuerde que el día de San Valentín quiero que sea algo especial. No se preocupe, será especial. Gracias. ¡Gandules con coco la famosa! ¡Aprobado! Porque el amor entra por la boca. En tus momentos especiales, gandules con coco la famosa, lo más natural.